Buenos días, empezamos la semana bien. Tengo que hacer mogollón de cosas y bueno, 100% de lluvia. Venga. Hello, ¿me veis otro ojo y otras pestañas? Pues me he hecho un lifting de pestañas, no te hace falta ponerte las postizas para las que os resulte más incómodas. Y mirad las uñitas que me he hecho tan bonas. Gris, un color súper ponible. Bueno, Ángel Garó sí que es verdad que me encantaba porque tenía su parte graciosa, cómica, de actor, pero después de lo que acabo de ver, Ángel... Las formas se pierden, porque tela, pero... Bueno, otra vez han venido los chicos de FisioHogar aquí a la casa a tratar mi lesión y ahora os voy a contar que aparte de tratar las lesiones hacen otro tipo de tratamiento y sobre todo súper importante, os voy a contar ahora. Aparte de tratamientos de espalda, como me estoy tratando yo, tratan lesiones deportivas, enfermedades neurológicas y muchísimas cositas. Os voy a poner aquí su página, FisioHogar. Y... Es... Y... 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 Bueno, a ver, la cosa que es que te pones monísima para comer con la familia, coges a las niñas, entre ellas las peque, y te suelta la papilla. Divertido, ¿no? Venga. Por fin me han llegado los paquetitos de lua, Marta. ¡Qué ilusión, por favor! ¡Muchísimas gracias! Bueno, mirad qué gargantilla de moneditas romanas. ¡Qué monada! Esta es la Virgen de Guadalupe, pero súper especial porque me ha grabado aquí los nombres de mis cuatro sobrinos. Bueno, sí. Estos son unos pendientes que le pedí porque me encantaron, como un rayito ahí. El anillo con la Virgen, una pasada. Y aquí tenemos un colgante con la Virgencita más pequeñito. ¡Me encanta! ¡Muchísimas gracias! Me ve a Madrid zapatos, mirad lo que me acaba de mandar. Mirad qué botitas más monas. Esta de Dr. Franky, mirad las zapatillas, qué monadas. Estas marrones que me encantan para este tiempo. ¡Me encantan! Y esta las he dejado para el final porque mirad... Bueno, es un calcetín negro, súper elegante. Y mirad el tacón, cómo es. Adivinar cuándo las voy a estrenar. Bueno, esta noche estreno mi curra negra, que mirad, me la ha mandado mi amigo Frank, qué bonita es. Y me llevo mi barrita que me ha mandado Nyx, que no llega a ser negra, pero es oscurita. O sea que luego veréis el resultado. El novio perfecto, ¿eh? Sí. ¡Muchísimas gracias! Gracias. 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 Gracias.